Roger, en términos de predicciones, en algunos años, ¿cómo crees tú que Bitcoin Core y Bitcoin Cash se van a comparar y cuáles van a ser los precios que van a tener? Claro, cuando tú tienes dos versiones de Bitcoin, una que es usable como efectivo y otra que, ¿quién sabe cómo la puedes usar? Este proyecto llamado la red relámpago, que no hay ninguna tienda que las aceite en este momento, que es simplemente un proyecto ahí en el aire. Y actualmente hay como 15 Bitcoins que están atrapadas en esta red relámpago por las complicaciones del sistema. Es muy claro cuál de estas dos versiones de Bitcoin van a prevalecer y van a surgir en el largo tiempo, que obviamente va a ser Bitcoin Cash. Pero inclusive, aparte de eso, si te das cuenta, Ethereum, ellos pueden llegar a sobrepasar lo que es Bitcoin Core en este momento. Creo que en este momento hay aproximadamente cuatro veces la mayor cantidad de transacciones que están ocurriendo en la red de Ethereum que en la red de Bitcoin Core. Yo creo que en este momento Ethereum está proporcionando una mejor experiencia de usuario que lo que Bitcoin Core les está dando a los usuarios. Creo que en eso que dices tienes toda la razón, puesto que la red de Ethereum permite los contratos, los tokens ERC20 y los ICOs. Y pues todos estos son basados en la red de Ethereum. Claro, y pregúntate por qué todo esto sucedió. Hay otra cosa fantástica que se llama contraparte. Esto te permitía hacer tokens y te permitía colorear tus monedas y todas las cosas que te puedas imaginar. Y esto era más o menos como en el 2013, 2014. ¿Y qué hicieron los desarrolladores de Bitcoin Core? Pues limitaron la cantidad de datos que se pueden almacenar en la cadena de datos de blockchain. ¿Por qué crees tú que sucedió esto? ¿Por qué son incompetentes? Ah, simplemente porque tienen una vista diferente del mundo, de cómo son las cosas realmente. Bueno, yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que ellos no van a querer deshabilitar esas opciones. O realmente es totalmente cierto. Ellos dijeron que Bitcoin no debería ser usada para comprar café. Yo estaba en una reunión en Silicon Valley, en la cual tuvimos como más de 100 personas que llegaron allá, en un restaurante amigo mío. Y él había empezado a aceptar Bitcoin. Es un restaurante en Santa Clara fantástico que usaba Bitcoin. Tenía un logo impresionante, un aviso muy grande que decía Bitcoin se acepta acá. Todas las personas estaban pagando en Bitcoin. Y hubo tres personas que llegaron que eran los developers de Bitcoin Core. Uno de ellos fue Eric Embroso, Blue Junior y Brian Bishop. Y ellos se gastaron la noche completa discutiendo, diciéndole a la gente, peleando con ellos que Bitcoin no debería de pagarse para cosas pequeñas. No deberían gastar sus Bitcoins en la cena, en un restaurante que aceptan Bitcoin. Esto es totalmente ridículo. Y diciéndole a la gente que deberían utilizar una tarjeta de crédito para pagar por la cena. Y ese es un ejemplo real de la vida de los desarrolladores de Bitcoin Core. Diciéndole a la gente que deberían utilizar tarjetas de crédito para pagar. ¿Qué tipo de gente eres tú si eres un apoyador de Bitcoin pero le dices a la gente en una reunión de Bitcoin que deben pagar con tarjeta de crédito? Bueno, salganse de acá y qué bueno que en este momento pues tenemos la bendición de lo que es Bitcoin Cash. Y bueno, tú sabes, Bitcoin Cash para la luna. Claro, y esa es otra cosa que me lleva a mi siguiente punto. Hay gente que le llama a Bitcoin Cash, Bit Cash. Yo realmente no le llamo de esa manera porque creo que lleva la discusión a una discusión muy inmatura. Claro que debo confesar que a mí realmente me gusta la palabra Bit Cash. Creo que es más fácil de pronunciar. Creo que es más sabrosa al decirla. Y pues mucha gente vio la entrevista en la cual hubo esta persona que dijo muchas veces Bit Cash, Bit Cash, Bit Cash. Y usted pues totalmente perdió su control y se puso muy furioso al respecto. ¿Cuál es la implicación que tiene eso en ti? No, creo que eso es otro ejemplo el cual, bueno, la gente muestra todo lo contrario de lo que sucedió en la conversación. Y yo invito a la gente que vea el video completo desde principio a fin para que sepan todo lo que sucedió. Este chico, esta persona estaba presionando mis botones desde el principio de la conversación. Y creo que una de las cosas o lo que me llevó al borde del abismo fue que él dijo que yo utilizaba unas marionetas y que yo le pagaba a la gente para promocionar Bitcoin Cash. Este fue en el momento en el cual yo le mostré el dedo del medio a esta persona y sé que no estuvo bien en haberlo hecho y yo me disculpé con un video a todo el mundo. Claro, todos somos humanos, está bien. Y mira, yo sé que tú has pronunciado la palabra Bit Cash en esta entrevista, pero yo sé que tú simplemente intentas tener una conversación adulta, mientras que esta persona estaba desde el principio presionando y llevándome al borde del abismo. Y si usted se da cuenta, la intención de él desde un principio era hacer esto, porque al final cuando yo colgué, él decía, y ahí están gente, para todos ustedes que apostaron de que Roger se pondría bravo y colgaría, pues ahí está el ejemplo. Él, sin embargo, tenía desde un principio este logo de dos peleadores y lo tenía listo para ponerlo una vez se terminara y pudiera poner el video en línea. Sí, yo sé que ahora existe este video en la internet que va alrededor del mundo y sé que no debería haberle mostrado mi video de la mitad y hacerle pistola a pistolita, pero son las cosas que suceden y creo que es porque él mintió desde un principio y nunca habló con la verdad. Roger, la próxima pregunta que tengo para ti, después de que quiero que la gente comente, quiero que la gente le dé likes, quiero que la gente le dé me gusta o no me gusta, y coloquen los comentarios acá abajo acerca de esta conversación y esta entrevista. Quiero hablar acerca de Satoshi, quiero hablar acerca de Craig Wright, quien dice ser Satoshi. ¿Es Craig Wright Satoshi, sí o no?